El Congreso Nacional de la Sociedad de Matemáticas Un fuerte aplauso por favor para estos visitantes que hoy tenemos la gran presencia de ellos a nivel nacional Amigos, no sin antes, antes de dar inicio a la presentación artística quiero saludar con todo respeto y destacar la presencia de un destacado de una gran personalidad aquí en Durango Está con nosotros el maestro Roberto Silva Maestro Roberto, me da un gusto, lo vi y dije, lo voy a saludar porque es una persona muy respetable y muy trabajadora aquí en Durango Muchísimas gracias señor por estar con nosotros Queremos agradecer también la presencia de la maestra Adriana Escobedo Bustamate La secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas Maestra, bienvenida Ella es la culpable de que estemos aquí con ustedes Muchas gracias por invitarlos en el Foro Cultural Y también saludamos al exdirector de esta facultad, al maestro Mata Muchas gracias maestro por estar con nosotros El día de hoy queremos presentar a ustedes unos artistas muy profesionales El primer artista es un artista reconocido a nivel nacional Él ha representado a la Universidad Juárez en diferentes estados Y quiero que sepan que aparte de que ejecuta el ARPA Él ejecuta un sinfín de instrumentos, inclusive realiza instrumentos prehispánicos Él es el encargado de algunos grupos y talleres representativos de la Universidad Juárez del Estado de Durango Y está con nosotros el maestro Luis Enrique Ramírez Forosco Un fuerte aplauso, por favor Aquí está con nosotros Y el día de hoy quiere regalarnos a todos ustedes Esta participación artística Él estuvo preparándose por ahí toda la semana Supo que iban a venir al Congreso Y desde ahí dijo, ay chiva, voy a prepararle algo Muy especial para todos ustedes Maestro Luis Enrique, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cómo se oye? No sale de acá nada No sale de acá nada ¿Este es? Ustedes ya le voy a irte, le voy a irte algo y ahí está ¿Ya está? Lo subo yo, es que tiene Lo voy a subir, ¿eh? Lo subo yo, es que contigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿A estos desgracados? De Jesús Salas Barraza, de Melitón Lozoya, del mero presidente Obregón y de todo sus secuaces. Dejenme les platico cómo estuvo el asunto. A usted le han platicado, le han oído decir que la muerte se presiente ¿Ha oído hablar de eso? Cuando yo vivía allá en la Coyotada En esa bendita tierra de San Juan del Río Mi madre decía que cuando un cristiano se va a morir Lo presiente Y yo lo presenté Era pues nada menos y nada más Que la víspera de mi muerte Un día 19 de julio Había yo llegado a la ciudad de Parral Después de mi hacienda de Canutillo Donde ya tenía tres años Viviendo en paz después de la lucha Había ido porque tenía varios asuntos que arreglar Primero afirmar el testamento Yo creo que si andaba en arreglos de mi testamento Pues es porque presentía que la huesuda andaba muy cerquita Tengan cuidado con eso Pero también andaba comprando los triques para la hacienda Porque era el merito tiempo de la siembra Ah, pero lo principal Había ido a conocer a uno de mis muchachitos que acababa de nacer Trinidad Era el primero con Manuelita Casas Me quedé sentado un rato en el patio de adentro de la casa Había De esos que les dicen en los ranchos polluelos Unos bancos de cemento Me quedé serio Y vi ese cielo tan hermoso de Parral Una vez había dicho Parral me gusta hasta pa' morir Lo que decreten Eso es Ah, en ese momento empecé a sentir un escalofrío raro Me subía por las piernas Y pude ver en ese momento mi casa Mi jacal En esa bendita tierra de San Juan del Río Ahí estaba mi madrecita Moliendo en el metate Mi padre y mis hermanos Echando tacos de chile con asientos de manteca Mi padre Agustín Arango Era un hombre pobre, cierto Pero muy respetado Y mis hermanas Marianita Martina Antonio Hipólito Mis hermanos Pues lo queríamos Lo respetábamos como a nadie Un día se nos fue antes de tiempo Mi padre por temporada Se iba a trabajar a las minas De San Lucas de Ocampo Y allá se le vino un derrumbe Nomás nos contaron Que había echado bocanadas de sangre Allá lo enterraron Pobrecilla de mi madre Se quedó con cinco bocas que mantener Yo era el más grande Tenía doce años apenas Empecé a ayudarle a mi madre Con todo lo que ella podía Empecé a cortar leña de encino y mezquite Para cargar dos burros que teníamos Y llevar la leña a vender al pueblo de San Juan del Río En esos tiempos Pobres y ricos Cocinaban con leña También me iba al cerro Y cortaba Hacía aguamiel Para ir a vender Y cuando llevaba el burro cargado Con las dos tinajas de aguamiel Los chavalos del pueblo gritaban ¡Ora aguamielero de la coyotada! ¡Roba gallinas! Los agarraba peñasco limpio No aguantaba que me insultaran Nada fue suficiente La pobreza y el hambre llegó a mi casa No teníamos que comer En una ocasión me robé Una carga de maíz A los vecinos de la hacienda Pero luego ya no hubo más remedio Me fui con don Pablo Valenzuela a Canatlán Ahí tenía una tienda Entonces José era un hombre Que me tenía re de harta ley Me soltó un montón de chácharas Para vender en los ranchos Como les decían antes Marilleros Eso no era para mí Salí de bronca con los chavalos Y hasta la mercancía perdí No quedó más remedio A vuelta de temporada Se vino las lluvias Y nos fuimos al rancho de Gogojito De la hacienda de Santa Isabel de Berros A sembrarle al amo Al patrón Agustín López Negrete A ser medieros de ellos Ahí nos pusimos a trabajar Mi madrecita y mis hermanas Molían a metata y torteaban Desde la madrugada Y mandaban las gordas a la casa grande Por unos cuantos centavos Yo y mis hermanos Trabajábamos de sol a sol Nunca vi la cosecha Nunca Lo que sí vi muy clarito Cuando el patrón Jalaba a mi hermana Martina Yo andaba deshiervando el maíz Vine a la casa a tomar agua Y cuando me acerqué Ahí estaba Ahí estaba la volanta Esa carreta que usaba el patrón Ahí estaban dos caballos Tres Era el patrón Me acerqué despacito Y pude ver Cuando don Agustín Jalaba a mi hermanita Martina Era la menor Y mi madrecita le decía No se la lleve patrón ¿Cómo se la va a llevar? Está muy niña Si se la lleva Le va a desgraciar la vida Ya nadie la va a querer a la buena Mi madrecita le suplicaba Pero el viejo desgraciado La jalaba como toro en brama Me fui corriendo Yo sabía Que en un morral Que colgaba del tapeste Ahí con mi primo Había una pistola Me la traje Y me acerqué Le dije Suéltala desgraciado ¡Suéltala! Así me vio como tú Con mucho desprecio Indiferencia Pero no la soltó Yo le solté dos plomazos Y el viejo fue cayendo Poco a poquito Jadeando como un perro El desgraciado Ah pero De nada sirvió Ya me tenían acañonado Con la pata en el pescueso A los guardias Y el viejo gritaba Y chillaba como criatura ¡Dejen ese desgraciado Salta pa' atrás! ¡Llévenme a la casa grande A curar! Y se fueron Las que son madrecitas Nomás imagínense O cualquier persona Se puede imaginar Pobrecilla de mi madre Era madre de peones Y ella decía ¿Qué hiciste Doroteo? ¿Qué hiciste mijo? Te van a matar Le diste de balazos Al patrón Y yo nomás le dije Madrecita Yo no necesito nada Que sea lo que Dios quiera Usted nomás Pues nomás Écheme la bendición Que es lo que yo necesito Mi madrecita Me echó la bendición Era lo que yo necesitaba Nada más Y así me peleé Y me fui Para el cerro de la silla Allá por el cañón del diablo Allá me escondí Era un chaval Era un chaval de 16 años Con el miedo Pegadito a las costillas Por la noche Bajaba del escondite A la ranchería Y comía los frijoles O las gordas Que dejaban serenando Pues no había refrigerado Así me la pasé hasta Esos hechos sucedieron El 22 de septiembre Del año De 1894 1894 Una mañana Apenas iba a salir el sol Estaba bien dormido En la montura del caballo Oí un tropel Ahí estaban todos los desgraciados Ahí estaban todos los rurales No sé cuántos eran Pero eran muchos Me agarraron facilito Y me llevaron preso A la cárcel de San Juan del Río Ahí me aventaron para adentro Y dijeron Luego lo fusilamos No me acuerdo Si comí o dormí Nomás me acuerdo Que muy temprano Del otro día Alguien gritaba ¡Ora Doroteo! ¿Dónde está Doroteo? ¡Que salga el nuevo! Y ahí me sacaron Al patio de afuera A que yo moliera Un barrilote de Nistamal A Metate Para tortear Para los presos Y cuando estaba moliendo Me iba jigurando Como me iban a fusilar Agarro la mano Del Metate Y le doy En la cabeza Al guardia Y me pelo Corrí por la callecita Arriba Subí al cerro De los remedios Y bajé al río Ahí había un caballo Amarrado Lo agarré Y no paré De galopar Hasta llegar A la sierra De Gamor Esa sierra Era más grande Y yo la conocía Desde niño Ahí pasé Muchas penurias Se dice fácil Que Pancho Villa Era un bandolero Pero no era fácil Pasar semanas Y semanas Comiéndose Sin a sin sal Luego me conecté Con un primo De Charcondo Y él me llevaba Café y sal Aprendí a matar Las vacas Que no eran mías A vigiato A destazarlas Y secar la carne Pero un día Mi primo me dijo Esta no es vida Te voy a presentar Con el mero bueno De las gavillas Nacho Parra Y sus hermanos Esos tenían en jaque A todos los soldados Federales Del Porfirio Díaz Y para cuando menos Ustedes se imaginan Yo ya andaba En la gavilla De Nacho Parra Con él andaba Rejugio Alvarao Muy asesino Ah Pero también Andaba Pancho Villa Si Pancho Villa Era un hombre En ese tiempo Como de cincuenta Y algo de años Él me dijo Que andaba Fuera de la ley Por defender A su familia Él había nacido En San Miguel Del Mezquital Ahora Miguel Ausa Zacatecas Ese me enseñó A robar Las partidas De ganado A escapar De los rurales A tirar Al blanco Y siempre Ser el mejor Me enseñó Lo que yo tenía Que aprender En ese tiempo Pero un día Le dieron Un balazo En la barriga Ya habían matado A Nacho Parra A los federales Luego Asaltamos La hacienda De Peñón Blanco Belén Y ahí le dieron El balazo Me lo traje Herido Hasta la Sierra De Gamón Agonizó Todo un día Y toda una noche Y pa otro día Al salir El sol Se me fue Ya nomás Torció los ojos Y yo dije Hasta aquí llegaste Doroteo Hasta aquí llegaste Ahora eres Pancho Villa Y me puse su nombre Si señores Si señoras Sería interminable Contarles toda la historia Porque fue muy larga Pero así vino siendo Muchos años Viviendo fuera de la ley Porque era la única forma De sobrevivir Y robándole a los ricos Para darle a los pobres Llegó el momento Cuando tenía 21 años Que le dije A mi madrecita santa Me voy más lejos Écheme su bendición De nuevo Voy pa Chihuahua Y me fui Allá anduve Navegando Por mucho tiempo Hasta que de repente Hubo un hombre Que me buscó Era don Abraham González Gobernador De Chihuahua Que nos andaban Buscando a mi compadre Urbina Y a mí Y les dije No señores Yo no palabreo Con él Pues nos va a echar El guante Y cuando acepté Platicar con él Me dijo Hay un hombre Que va a luchar Por los mexicanos Y que va a tumbar A Porfirio Díaz Se llama Francisco I. Madero Es un hombre rico Que estudió Hasta en las Europas Que don Abraham Le dije Pues cuando ha sabido usted Que los curritos Peleen por los jodidos Pues no le creímos Pero nos fue Hablando Despacito Despacito Y un día Me llevó a la hacienda De Bustillos A conocerlo Apenas divisé a Madero Y supe Que ese valía Lo que pesaba Ah que don Abraham Muchas gracias Allá donde esté usted Le agradezco Porque me sacó De ser un simple bandido Para hacerme un hombre honrado Y meterme a la revolución Don Abraham Y a mí ¿Qué me dices Pancho? Pues que le voy a decir Que le voy a decir Presidente Si yo no esperaba Verlo aquí Mire nomás Don Panchito ¿Qué anda haciendo usted? Aquí me tienes Y cada vez que se toque El tema de la revolución Ahí estaremos Porque compartimos Circunstancias Y sitios Muy similares Y cuando yo proclamé Mis ideales Y encabecé la lucha armada Para reconquistar Los derechos Del pueblo mexicano Creo Pancho Que no hice las cosas Tan mal Como dicen Los que me juzgan Y hasta pretenden Tacharme de ingenuo Eso no lo vuelva a decir usted Señor presidente De ingenuo No tiene usted nada Eso lo dicen Los enemigos No, no te creas Mira Pancho Las cosas en el país Eran muy difíciles Y yo como ser humano Cometí serios errores Confié demasiado En mis ideales Por construir el país Que yo soñaba Para los mexicanos Y también También les di mi confianza Y una oportunidad A muchos Que tristemente Nunca lo merecían Pero también fue usted El hombre Que con su palabra Que con su pensar Movió una nación entera El hombre Que pronunció La libertad En México El hombre Que dejó Riqueza Haciendas Preparación Todo para irse A la lucha armada Puede que en eso Tenga razón Pero te diré una cosa El hombre Que es rico Y no ve por sus semejantes No vale nada Porque no sirve Para vivir Y yo consciente De mi misión De servir al pueblo Y al ver Lo que se debatía Entre la miseria Y la ignorancia Y cuando Me di cuenta Cuando supe De las atrocidades Que cometía el gobierno Donde perdieron vida Y derechos Los mineros De Cananea Aquí en Pedriceña Los obreros textiles En Río Blanco En Veracruz En Puebla Pero y luego El colmo Donde casi exterminaron A nuestros hermanos Los mayos del Yaqui Entonces Entonces no pude Contenerme Y le declaré La guerra Porfirio Díaz Una guerra Donde agoté Todos los recursos Pacíficos Y legales Para que Reconociera El dictador Y el daño Que le hacía Al país Y diera paso A la democracia Y a la justicia Mire don Panchito Usted quiso hacer Las cosas bien Yo lo sé Escribió un libro Y hizo una guerra Pacífica Y sabe que hizo Díaz Y sus secuaces Se burlaron Y hasta la cárcel A San Luis Potosí Lo metieron Pues pareciera Que no Pancho Pareciera que no Pero esa fue La semilla Que sembré Para que todo El pueblo De México Me apoyara Durante mi campaña La candidatura Contra Porfirio Díaz Y eso Eso por supuesto Que le dio temor Y con el pretexto Es cierto De que yo cometía Faltas e injurias A la autoridad Me encarcelaron Pero como dicen No hay mal Que por bien no venga Y entonces Desde mi prisión Ahí Escribí el plan Con el cual Convocaría A todos los mexicanos Para levantarnos En armas El 20 de noviembre Y gracias Gracias a la providencia Y a hombres Como tú Pacho Como don Abraham González Toribio Ortega José de la Luz Blanco Mis hermanos Gustavo Raúl Emilio Mi padre Muchos otros valientes Más Pude armar el Buenito revolucionario En todo el país Como recuerdo Ese día Llegamos Luis Don Abraham La hacienda De Bustillos Imponente Cuando usted Se vino Por la esplanada Yo dije Ese chaparrito Vale lo que pesa Me metí A la revolución La abracé Como si fuera mía Y gracias A tu valor Arrebatado Pancho Que junto con Pascual Orozco Y aquí lo voy a decir También con Un tanto de Insubordinación Tú y él Juntos Logramos la toma De Juárez Es cierto Con eso La renuncia De Porfirio Díaz Y el exilio Para siempre Pues ahí sí Me va a disculpar usted Pero ya llevábamos Dos semanas En el sitio De Juárez Y usted no se Decidía a atacar Por la amenaza Que le hicieron Los güeros Que si una sola bala Pasaba al otro lado Nos invadían Pero yo veía Que los muchachitos Estaban desanimando Sí, es cierto Las cosas Estaban muy Muy tensas Pancho Muy tensas Y hubo por supuesto Algunas dificultades Entre nosotras Como aquella Que no creas Que olvido La tengo siempre presente Cuando un día Cuando un día Después de que Tomamos Juárez Y que yo Me negué A entregarles Al general Navarro Para que lo fusilaran Tú y Orozco Se quisieron sublevar ¿Y qué esperaba? Si ese desgraciado De Navarro Tenía que meterlos De escritura Navarro mató A nuestra gente A todos los compañeritos De nosotros Que agarró A ese desgraciado Navarro ¿Sabe qué les hizo? Los fusiló Y usted le estaba Perdonando la vida Aquí no es perdón Él mató A nuestra gente No podía permitir Más muertes Y creo que este No es momento Ni lugar Para discusiones Porque no vamos a lograr Resolver nada ya Sí quiero aprovechar También este momento Para disculparme Por no atender Tus llamados Cuando desde la prisión Me mandabas Tus recados Con lucecita Y ella Me decía Como si habían dado Los hechos Ni tampoco Atendí el llamado De una alerta Para un golpe de estado Cuando los generales Traidores Empezaban A fraguar Un complot Don Panchito Yo estaba preso Entre todos Sus enemigos Y estaba seguro Que le estaban echando Un cuatro Como así vino siendo Sí, así vino siendo Y yo que sinceramente Jamás Jamás se me pasó Por la cabeza Ni siquiera cuando Raúl Y menos cuando Gustavo Me llevó a Victoriano Y me dijo Este es un traidor Ni siquiera entonces Pero ahora Pancho Ahora no me queda Otra cosa Más que asumir Mis culpas Y entender Que la historia De México Nuestra historia Tenía que seguir Su curso Aquí quiero Pancho Dejarte Y despedirme Y espero que nos veamos Muy pronto En otro punto De nuestra querida patria Don Panchito Vaya usted Y descanse en paz Vamos a cumplir 114 años Que empezó La revolución mexicana Y empezó Con su valor Y con su llamado Con el plan de San Luis Y no hay un mexicano Que pueda decir otra cosa Don Francisco Y Madero Es el padre De la democracia Si señor Hasta luego Pancho Esa tarde Entre escalofrío Y escalofrío Como les iba platicando Vi pasar Toda mi vida La gente dice Que cuando un cristiano Se va a morir Ve sus imágenes Como si fuera una película Pues si es cierto En ese momento Pude ver A mi ejército Llegó a tener 32 mil hombres Montados y armados En 12 brigadas 12 generales brigadieres Al mismo tiempo Uno sustituían A los que mataban Cuantos generales importantes Martín López Tomás Urbina Calixto Contreras Felipe Ángeles Rodolfo Fierro Y cuantos más Cuantas batallas ganamos Torreón 1913 Chihuahua Ciudad Juárez Que tanto prestigio nos dio Con la prensa internacional Cuando nos compararon Con la toma de Troya Por el tren que metí cargado Tierra blanca En pleno desierto De Zamalayuca Luego Un mes de gobierno Como gobernador En el estado grande De Chihuahua En enero La toma de Ojinaga Que fue la más corta De mi historia Y luego nos preparamos Con todo Para la segunda toma De Torreón Ya con la compañía Del mejor artillero Felipe Ángeles Tomada desde Gómez Palacio Del Cerro de la Silla Y luego Zacatecas Donde le dimos En toda la madre Y a los pelones No todas las ganamos Muchachitos También perdimos Cómo me dolió Cómo me dolió La caída de Celaya Esa tarde Me dio de almorzar Yo cargaba a mi hijo Pequeñito Estábamos listos Para salir a Canutillo Yo ya estaba Muy inquieto Allá en Canutillo Dejé a Austria Berta Ya casi Para caer en cama Entonces No llegaba El carro Miguelito Trillo Mi secretario Lo tenía en el taller Justo Antecito De las 8 De la mañana Llegó el carro Muchachos Vámonos Vámonos ya Manuelita Me echó Una sandía Y luego El talego De dinero Para pagar En la hacienda Y yo iba Manejando No sé Ni por qué A mi lado Iba Miguelito Mi secretario El chofer Rosalío Rosales En la portezuela Para después Cambiarse A manejar Iban también Con nosotros Daniel Tamayo Claro Hurtado Y el coronel Ramón Contreras Apenas salimos El callejón De la mesa Y Juan López Aespardo Muy decentemente Nos saludó Con una caravana Quitándose el sombrero Esa era La señal A los asesinos Apenas giré El volante En la esquina Y se oyó Una cerrada Descarga Entonces Yo sentí Mi cuerpo Calientito Calientito Solté el volante Y el carro Sin control Fue y se estrelló Contra un árbol Oí un golpe Un golpe seco Y aturdidor Escuché los quejidos De los heridos Todavía a lo lejos Muy a lo lejos Escuché El tropel De los caballos De los asesinos Que se alejaban Y todo Y todo se quedó En silencio Se hizo un Interminable silencio Porque hasta ahí Llegaba la luz De mi vida Una vida Que no fue Muy larga Apenas 45 años Que Dios Me dejó Vivir Pero que como Le dio guerra A los ricos Hacendados Que como Le dio guerra Al mal gobierno Y le sigue dando Después de 100 años De mi muerte Porque el grito De ¡Viva Villa! Todavía les estremece Se han escrito Más de 5 mil Libros Sobre mi persona Muchos documentales 32 películas Y mucho se habla De Pancho Villa Que si es Un bandido O que si fue Un héroe Gracias al gobierno Del señor Obrador Se declaró El año De Villa El 2023 Y los Villólogos Y historiadores Pudieron Reconstituir Mi nombre Un hombre Manchado Y ensuciado Por un Presidente De la República Que fue El que me mandó A asesinar Para poder Firmar Un contrato Con los Estados Unidos Obregón Ordenó Al gobernador De Durango Jesús Agustín Castro Que su oficina Estaba en esa esquina Arriba Y al gobernador De Chihuahua Ignacio Enríquez Para que ejecutaran Y ellos Delegaron En Jesús Salas Barraza Presidente De los Diputados En Durango Diputado Por Indé Que estaba Donde está La campana Allí era El Congreso Y ellos Y ellos Fraguaron Mi muerte Y después De asesinarme Nació La Secretaría De Educación Pública Con Vasconcelos Yo sé Que Vasconcelos Me admiraba Y era Villista Pero no podía Meterme Al Panteón De los Héroes Mexicanos Cuando su Presidente De la República Me había asesinado Un día Le dije A mi Secretario Miguelito Trillo Sentados En la puerta Principal De la Hacienda De Canutillo Mire Trillito Le aseguro Que después De mi muerte Muchos Van a estar Haciendo Lana Todavía Con mi Figura Con libros Y demás Cosas Y no me Equivoqué Pero una Cosa Si le Digo Pancho Villa No fue Ni héroe Ni tirano Solamente Un hombre Con virtudes Y defectos Con mucho Amor A la Tierra Con mucho Amor A la Educación El día Que yo Vea Que los Niños De México Tienen Una Educación Digna En Escuelas Dignas Ese día Descansar En paz Allá En Parral Donde Todavía Están Mis restos Porque Yo Primero Le pago A un Maestro Que a un General Viva Villa Hijos Del Maiz Gracias Un aplauso Un aplauso Para estos Grandes Músicos Luis Enrique Ramírez El mejor Artista De nuestro Estado La mejor Voz De Durango Servio De la Torre Felicidades En su Congreso Muchas Felicidades Estamos A punto Ya De iniciar El mes De la revolución Y la figura De Madero Y la de Villa Estarán Presentes Muchas Gracias Cuando Durango Cobrazó Su Carrea De Vendido Y a Cada Gol De Lleva Se Hacía El Desaparecido Cuando Lo Llevo A La Laguna Con Estras Un De Horizontes Y De Llevo Se Lo Se Higrían Por Los mundos Y Los Montes Que se escuchen los aplausos para ese artista que se acaba de presentar en el foro cultural universitario dentro del 40 aniversario de la facultad de ciencias exactas y con ese tenor vamos a invitar a la maestra Adriana Escobedo Bustamante secretaria académica de la facultad por favor nos acompañe en este escenario para entregar los reconocimientos merecidos a estos artistas fácil por favor maestra así mismo invitamos también a la presidenta de la sociedad de alumnos de la facultad de químicas por favor de perdón de matemáticas fácil fácil a la presidenta sociedad ahí está bien nada más estamos entregando precisamente esto gran reconocimiento que traemos para todos ellos muchas gracias gracias sobre todo a los congresistas gracias a la universidad juárez gracias a todos los que participan en este congreso gracias a quienes dirigen gracias a alfredo el guín jesús lira a todos los que colaboran sonido muchísimas gracias por apoyarnos y a todos ustedes luis enrique ramírez servio muchísimas gracias como siempre en este gran equipo gracias a todos disfruten durango no se les olvide ya sé que varios de los de aquí porque ya los vi han ido al museo villa pero no se vayan a sus tierras sin ver el museo francisco villa es nuestro orgullo en durango está aquí en ese enorme palacio hermoso que es conocido como el palacio de zambrano ahora el museo francisco villa los esperamos durango lo recibe con este clima hermoso y también con mucho calor humano gracias a ti gracias maestro roberto silva por su presencia nos distingue gracias amigos queremos decirles que este monólogo se ha presentado a nivel internacional este monólogo se ha presentado en eeuu en la ciudad de méxico y otros estados así es que tuvimos el gran honor de hoy presenciarlo en este congreso vamos a entregar un reconocimiento al maestro la universidad juárez del estado durango la dirección de fusión cultural otorga el presente reconocimiento al maestro serbio de la torre por su participación en el foro cultural universitario entregamos ese gran reconocimiento y entregamos este reconocimiento de igual manera al maestro Luis Enrique Ramírez un reconocimiento especial también al maestro Guillermo Favel y por supuesto a quien está como Pancho Villa maestro Esbardo Carreño Díaz amigos y para cerrar precisamente esta participación vamos a escuchar un mensaje que nos trae de parte del director de la facultad de ciencias exactas maestra bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad espero la hayan disfrutado mucho parte de la cultura de lo que hacemos aquí en Durango agradezco mucho a los artistas al foro cultural universitario de manera muy especial quiero agradecer a Jesús Lira agresado de nuestra facultad a la maestra a la doctora Alejandra Soria Pérez que pues sin ellos y su organización esta actividad no sería posible muchísimas gracias a todos espero que hayan disfrutado el monólogo y como comentaban por aquí que sigan disfrutando Durango gracias maestro muchísimas gracias y es así como concluimos esta participación no sin antes invitarlos próximo miércoles 7 de la tarde llevaremos a cabo ahí en el escenario del foro cultural universitario un desfile de catrinas y catrines para todos ustedes 7 de la tarde y un día antes 29 estaremos inaugurando los altares los altares ahí en los pasillos del edificio central muchísimas gracias a ustedes y que pasen ustedes muy buenas noches hasta la próxima gracias